...pero también analizar los resultados de las internas y las posibles fórmulas del partido de la gente. Recibimos al diputado Daniel Peña, buenos días, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Bienvenido, Daniel. Buenos días. Bien, se reunieron varias veces después de las elecciones internas con Edgardo Novik. ¿Cómo analizan la votación? Bueno, primero que nada, el muerto que vos matás goza de una espectacular salud. En general, se hablaba mucho antes de la interna de qué pasaba con el partido de la gente, que se había ido gente, que si votábamos, si no votábamos. La realidad es que lo que analizamos es positivo, en la medida de que de los partidos, digamos, libres, o que recién votamos por primera vez, es el partido más votado. O sea, somos la cuarta fuerza de la oposición, o sea, excepto por la excepción de Cabildo Abierto, que me parece que tiene otras concepciones a la hora de pensar en una elección interna de la estructura de un partido. Nace un partido nuevo que duplica y triplica al resto de los partidos que tienen representación parlamentaria, que tienen hoy un espacio político de hace muchos años. ¿Piensan que Cabildo Abierto le robó votos? No, para nada. Siempre lo dije, creo que lo dijimos en algún programa radial de algunos de los compañeros. No eran ahí. El partido de la gente es un partido de centro, es un partido que está basado en la gestión y que nació para dignificar la actividad política. Creo que hay otros partidos que fueron, tal vez, o otras candidaturas que fueron mucho más perjudicadas. Sí, básicamente es Sanguinetti. Pero Noveck también dijo que amigos militares me dijeron que iban a votar a Manini en el entendido de que también Manini les había sacado votos a ustedes, básicamente, al partido de la gente. Bueno, a ver... Ahí no compartís esa visión de Noveck. No comparto esa visión. Bueno, no me extraña que si había militares que pensaban votar al partido de la gente, votaron a Manini. Lo que está claro es que los militares votaron a Manini. Ahora, antes de aparecer Manini, si los militares votaban a Sanguinetti, algunos votaban a los blancos, otros votaban a Noveck, otros votaban... Bueno, todos esos militares que votaban a distintos partidos, votaron a Manini. Es como dice Manini, le saqué a todos. Eso está claro. O sea, yo creo que todos quienes tengan amigos militares que quisieron votar, bueno, hay algunos que no lo votaron, pero digamos que el grueso está ahí. Y Manini dice que el 90% de sus votantes no son militares. Eso es lo que dice, sí. Bueno, veremos, ¿no? Es mirar los votos observados y sacar las conclusiones por su propio peso. Más allá de todo, creo que cada cual le hace su juego. Tenemos hoy un partido nuevo con mayoría de militares. ¿Cuándo van a decidir? Y tenemos un partido nuevo, sobre todo, que nace de la gente, por la gente que se llama Partido de la Gente, que logró en menos de dos años una estructura en todo el país. Votamos en los 19 departamentos del país. Votamos arriba de los principales partidos con los cuales nos queríamos y nos podíamos medir. Y hoy estamos... El Partido Independiente, Asamblea Popular... A ver, votamos tres veces más que el Partido Independiente, votamos más que Asamblea Popular. Digamos, partidos que tienen varios años de historia, que tienen representación parlamentaria, que jugaron con las mismas reglas que nosotros. No hicimos campaña, dicen. Y el Partido de la Gente sí. Bueno, la verdad es que hace cuatro años o cinco años que, por ejemplo, el Partido Independiente tiene cuatro legisladores que salen todos los días a los medios. Nosotros, para generar una noticia, a veces se nos complica. Usted es para generar el único senador. Bueno, depende. La realidad es que... Podés tomarte una copa, chocar un contenedor verde y generar una noticia. Y salir a la prensa. O sea, bueno... ¿Sabes lo que no se puede hacer nunca? Y nunca lo hicimos, es fearle a nadie en el suelo. Al contrario, hay gente que comete errores, pero no dejan de ser buenas personas. Daniel, ¿ya procesaron fórmula? Bueno, estamos en eso. Yo te diría que hubo alguna oferta de algún hombre a otro hombre. Entonces, en estos días fuimos procesando. No teníamos apuro. De un hombre a otro hombre que le decías de Novik a vos. Y sí, no teníamos apuro. Bueno, no teníamos apuro. No te me pongas como sendí, cabrón. No teníamos apuro. Así que, de verdad, nació el Partido de la Gente y hoy hay convenciones en los 19 departamentos y tenemos una convención nacional. Por lo cual, eso de hacer las cosas apurado, por marketing o por lo que sea, no teníamos necesidad y creo que teníamos que ser coherentes. Entonces, se tomó su tiempo. Hubo una propuesta primero de Novik. Luego lo fuimos consultando con los convencionales. Obviamente que nuestra lista obtuvo cerca del 70%, el 67% de los votos del Partido de la Gente. En la medida de que se fue conformando una opinión bastante generalizada, bueno, capaz que aprovecho la oportunidad y le digo a mi amigo, lo que pasa es que había hablado con un pelado y como recién me crucé con uno, que lo llevé a mi cumpleaños, que estaba enojado porque no sabía y lo imitó bastante bien, no sabía si me lo había hecho. El que viene después de mí, no sé cuándo viene el bloque de Marcel. Marcel viene más tarde, la segunda mañana. No sabía si era él o no. Pero bueno, fuera de eso, le vamos a decir que seguramente estemos aceptando, sí, la candidatura... Está dando la primicia de que... Hay fórmula, ya está, es Novick Peña. Totalmente la primicia en este momento, sin lugar a dudas lo vamos a ir procesando. Los que se levantaron temprano el 18 de julio tienen la primicia de la fórmula del Partido de la Gente. A ver, la realidad es que sí, vamos a trabajar muy fuerte. Estamos ya lanzando el 1 de agosto lo que es el plan de gobierno en el Estadio Centenario a las 13 horas con más de 200 técnicos, con Javier Daedo al frente de lo que son los equipos de trabajo del Partido de la Gente, que se trabajó durante un año con muchísimo esfuerzo. Hoy el partido está parado, está firme, está al frente. La convención la haremos en los primeros días de agosto ya directamente para completar la forma y para lanzar una campaña en la cual el partido de la gente tiene un rol fundamental, que es dignificar la política y trabajar por la gente. Se te dije que se complementan en la fórmula con Novick, él viene desde fuera de la política, vos sos un hombre que viene de la política, él es un hombre más montevideano, vos sos fuerte en Canelones. Bueno, creo que son las partes que valoramos. Tal vez lo que yo más valoré de apoyar a Novick fue que no es político. Tal vez si mi trabajo era quedarme en la política tradicional me hubiera quedado donde estaba y no era un tema de cargo. A la larga creo que hoy parte de los problemas del país los genera la política. Creo que la visión de alguien que viene de afuera de la política, que viene desde el trabajo, que viene desde generar y mirar la administración del Estado, no con visión ideológica, sino con una visión de hacer mucho más eficiente para la gente el país, es necesario para el momento que el Uruguay vive. Daniel, voy a hacer una pregunta en base a algo que dijiste hace un ratito, ahora que ya sabemos que la fórmula es Novick Peña y el partido de la gente es un partido mucho más tirado hacia el centro, tratando de diferenciar de lo que puede ser Cabildo Abierto. Sin embargo, eso capaz que es una visión que vos tenés y que no sé si es la visión que tiene en general la ciudadanía, por el énfasis que le ha puesto Novick en el tema de seguridad, tolerancia cero, pero también por ciertas señales. Muchos recordarán que cuando Bolsonaro ganó la elección en Brasil, Edgardo Novick fue hasta Rivera y celebró desde la frontera básicamente el triunfo de Bolsonaro. Por lo que yo tengo entendido, Bolsonaro me parece que de centro no es, capaz de centro militar, pero de centro no es. Yo te voy a contestar dos cosas. Primero que nada, ese día en particular salió muy ronco, pero no era por el festejo de Bolsonaro, sino que habíamos sido la tarde anterior un partido de Peñarol. Ah, estabas ahí. Estaba ahí. Gritamos un gol que fue con Marcelo en medio a prepo, por lo cual estaba muy ronco. Y lo otro es porque estábamos buscando la fórmula para ganar la elección. Nosotros vamos a dar una sorpresa, esta es la parte seria, y lo estoy convenciendo para ver si podemos la cuchillada de los últimos tres meses de pasar de los cinco puntos a ganar la elección. Fuera de la broma y del chiste de algo que terminó cambiando una elección en el país vecino. Creo que más allá de todo, nosotros en seguridad somos muy claros y creo que hay que defender a la gente y hay que terminar con la delincuencia y en eso no se puede tener dos visiones y no tenemos dos visiones. Ahora, si eso significa ser de derecha, como lo dice claramente, no, y bueno, somos de derecha. Ahora, seguramente la propuesta de trabajo que tiene el partido de la gente es mucho más progresista de todo lo que hay arriba de la mesa. Bien, pero quizás por eso es que no... La realidad es que de aquí en más el partido de la gente vamos a trabajar fuerte en comunicar todo lo que tenemos. ¿Qué son? No solo lo que somos, sino las propuestas porque acá somos de muchos lados. Acá es mucha gente que se fue cansando de la actividad de la política, de los partidos, de los distintos espacios y que quiso aportar desde el lugar más sano que pueda aportar una persona. Yo tengo la pregunta al revés. ¿Qué necesidad? La campaña de comunicación va a ir sobre otros temas porque hasta acá fue apuntando a la seguridad. Claro, ahora, desde lo que queda de cara hacia octubre, o sea, ¿dónde va a estar puesto el foco de las propuestas del partido de la gente? ¿Van a seguir puestos sobre seguridad o van a venir por otro lado? Van a venir por el lado de la necesidad de que exista un partido libre, un partido que defienda a la gente, un partido que dignifique la política y un partido que sobre todo la gente tenga la tranquilidad que de forma honesta y de forma genuina le sepa defender a lo que lamentablemente hoy terminamos haciendo, que es la gente la que termina pagando los platos rotos de las malas decisiones en la actividad política. Bien, Daniel, se habló de la coalición, tanto Mieres como Talvi hablaron de dejar fuera al partido de la gente y a Cabildo Abierto. Después se habló de la concertación, que no se llegaron, no vi que ofreció el partido de la gente y no todos están de acuerdo. De hecho, Pepa, ¿qué dijo hasta que es un partido unipersonal el partido de la gente? Primero, los que digan que es unipersonal, primero es una falta de respeto, porque hay mucha gente, si votamos, por lo menos votamos 7.000, así que tal vez es bastante ególatra y de falta de respeto por mucha gente que cree hoy en el partido de la gente. Segundo, el partido de la gente no vino a generarle problemas a nadie, venimos a generar soluciones, o sea que si hay alguien preocupado no entiendo por qué. La realidad es que siempre lo que hicimos fue tender la mano, alertar con tiempo que eran necesarios acuerdos, ayudar en lo posible a generar el partido de la concertación, ayudar en lo posible a que quienes pudieran reservar su nombre lo hicieran para poder facilitar acuerdos de algo que hoy está a la vista. Antes decíamos que era una posibilidad, ¿qué es lo único que está claro hoy? Es que no hay ningún partido en la vida política del país que gane con el 50%, por lo cual es imposible que alguien pueda decir que va a gobernar sin acuerdos políticos. Entonces, decir con quién sí y con quién no, yo te puedo decir mi visión. El partido de la gente va a estar siempre, primero porque necesitamos cambiar el país, o sea que vamos a estar al lado de los que quieran cambiar el Uruguay, y vamos a estar a favor de las cosas que le favorezcan a la gente. ¿Con quién? Con todos los que tengan propuestas para favorecer a la gente. No me importa si es con unos, si es con otros. Todas las propuestas que sean a favor de los uruguayos, el partido de la gente va a estar ahí, no importa con quién. La verdad, quienes tengan ese tipo de visión y sin duda no le importa tal vez mejorar las soluciones del país, sino que están solo mirándose el ombligo y pensando en ellos. No es el caso nuestro, plantamos el partido de la gente para hacer las cosas de otra manera, para intentar tener una visión diferente, y la visión diferente es no tenemos problemas con nadie, tenemos problemas con los problemas. Y a los problemas solucionamos. ¿Mostrar un poco eso, que el partido de la gente es más que Novik? Comunicacionalmente digo... Bueno, el partido de la gente hoy no solo es más que Novik, hoy el partido de la gente está lleno de gente. Hoy elegimos una fórmula que la eligió la gente, tenemos convención nacional con 500 integrantes votados en las elecciones internas, votamos más que muchos de esos partidos que hablamos, o mucho más que esos candidatos que hablen. Pero sos consciente que antes de las internas las campañas apuntaban solo a Novik, de hecho Carota tuvo muy poca publicidad y tampoco tenía toda la maquinaria atrás que tiene Novik. El alejamiento de su vía, de Fachelo, el accidente de Bianchi... Ahí tenés las cosas, tantas cosas que se dijeron. Cuando uno va a los números resulta que todos esos que hablaron ni votaron tanto y era mucho más prensa que votos. Entonces, la realidad, yo lo dije antes, lo repito ahora, lo dije en su momento que el Partido de la Gente estaba vivo y estuvo vivo, que el Partido de la Gente iba a votar mucho más de lo que votaron partidos con representación parlamentaria y votamos. Hoy no solo tenemos convención, sino que el primero de agosto vamos a estar lanzando nuestro programa de gobierno con técnicos que la mayoría vienen de afuera del sistema político y que son de una espectacular calidad, que lo lideró Javier de Aedo, que tenemos gente pensando en el país de una forma seria. lo que tiene clara la población es que cada vez que hable el partido de la gente lo vamos a hacer con seriedad y además lo vamos a hacer con un sentimiento a favor de la gente y no estar pensando en cosas que lamentablemente no es ni a favor ni uno de otro. Hay una cosa que siempre se puede tener clara, de Peña y de Novik sobre todo, que cuando lo llamen para las cosas que le importen al país, no iba a estar. ¿Qué necesidad a esta altura de la vida tiene de complicarse la cabeza o de estar en la boca de uno o de otro? Está claro que Novik acá no viene ni por un cargo ni viene a ver si ocupa exclusivamente un espacio para ganar un salario. A esta altura de la vida tal vez mi principal confianza y lo que me hace a mí hoy estar apoyándolo a muerte, estando atrás a ponerme a la orden de un partido que necesita hoy llenar al Uruguay de necesidades diferentes es la honestidad de una persona que honestamente se pone al frente de un espacio político a intentar cambiar las cosas de forma simplemente honesta sin buscar nada a cambio y eso creo que es un valor que el Uruguay necesita recuperar pero sobre todo la política necesita recuperar. Daniel Peña candidato a la vicepresidencia del Partido de la Gente empezó la entrevista presentada de una manera y termina de... Si tiró acá la fórmula ya está gracias por venir. Bueno gracias a ustedes siempre es un gusto y bueno sin duda que tenemos muchas cosas por decir para adelante. Muy bien muchas gracias vamos a actualizar hasta ahora los datos del tiempo.